7.500 euros. Esa ha sido la cifra recaudada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Inspiración y María Santísima de la Esperanza y la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Elevación, con la representación teatral de La Pasión, que se lleva a cabo en el Teatro Cervantes los días 2, 3 y 4 de marzo. Una cantidad que irá a parar a las cuentas de Cáritas Parroquial, la cual ha recibido la noticia con gran alegría y por la cual han agradecido a los promotores, así como al público que ha asistido a las representaciones, por su contribución y colaboración. Y es que, según el presidente de la Hermandad, José María Alberca, la valoración que se puede realizar de la obra es altamente satisfactoria, en tanto que se han superado las expectativas creadas en un primer momento y ha servido como nexo de convivencia entre las más de 100 personas involucradas en el montaje. La valoración es buenísima, algo que en ningún momento nos esperábamos, sobre todo la respuesta del público, que ha sido algo que nos ha dejado petrificados casi. Para la hermandad se ha puesto una satisfacción enorme, por muchas razones. Primero, por la satisfacción de decir que hemos colaborado con los demás, hemos colaborado con la gente que lo necesita, porque para eso estamos las hermandades. Realmente, quien diga lo contrario, la hermandad nació de un principio por colaborar con el prójimo, colaborar con el necesitado y es lo que nosotros teníamos presente al hacer esta obra de teatro. Y, bueno, internamente es una satisfacción decir que 106 personas, todas de la cofradía, de todas las edades, desde los tres años hasta los 72, creo. Y luego, pues eso, el decir que trabajar codo con codo durante tanto tiempo y esa convivencia, eso, la verdad es que para la hermandad no tiene precio. A su vez, Alberca ha querido agradecer la predisposición no solo de los actores y músicos, sino del público que ha respaldado esta iniciativa, así como del Ayuntamiento por la cesión de las instalaciones o de los colaboradores y patrocinadores como Grupo Cojali, Motostoño, Moto Chema, Salón de Belleza LG, Peña El Burleta o ER Audio.